buen día oyentes de orientación yoruba hoy en nuestra sección de cuéntame ese pataquín vamos a hablar de lóndon difá o begüen y y la historia la curiosidad es castigada un huérfano que tenía escasadamente para sus necesidades una vez fue al mercado e hizo sus compras y liquidó medio peso y fue al monte lamentándose de pronto se le presentó lo fin y le dijo que él pusiera el medio peso y pidiera lo que quisiera y sin mirar para atrás se fuera para su casa cuando él llegó a su casa se encontró con todas sus peticiones que él había hecho a poco tiempo se encontró la jicotea pidiéndole al verde y él se lo dio al poco tiempo la jicotea trató de enterarse del secreto del huérfano poniéndose de acuerdo con el majá y la lagartija y ésta le dijo al gallo que tan pronto saliera el huérfano le avisara por medio de su canto así lo hizo éste y a las tres siguieron desde lejos se les presentó lo fin y les preguntó que con quién él venía y él le contestó que con nadie entonces el dios mandó que salieran de sus escondites los que habían seguido y por curioso le puso a cada uno una nueva forma de caminar al majá le puso que anduviera arrastrándose por el suelo a la lagartija que siempre estuviera pegada a la pared y a la jicotea que siempre viera con la viviera con su casa boca arriba la interpretación y la moraleja queridos amigos de este de esta historia de este orden de faos vergüenza es que cada persona viene al mundo con su propio h y su propia suerte nunca debemos de envidiarle nada a nadie y conformarnos cuéntranos con nuestro propio astral se ha visto a través de la historia de la vida que las personas que envidian a otras personas nunca llegan a su objetivo porque está en manos de olofi es decirlo los dumare dios de darle la oportunidad o no dársela dios todo lo ve olofi todo lo sentencia y cada cual viene al mundo con su propio astral espero que esta sección sea de gran ayuda para todos ustedes tanto en su vida personal como religiosa por favor no olvides dejarnos un like dejarnos un comentario y si no estás suscrito esta es tu oportunidad hoy es un buen día para hacerlo orientación yoruba tiene las puertas abiertas para ti y para todo el que necesite y quiera suscribirse muchísimas gracias queridos amigos y hasta la próxima